EDEM, Escuela de Empresarios y la Universidad Politécnica de Valencia han firmado un convenio para la realización de un máster en Emprendimiento y Liderazgo. Este nuevo título propio de la UPV proporcionará las herramientas y los conocimientos de gestión así como las habilidades necesarias para poner en marcha un proyecto empresarial. Yo creo que es una formación necesaria para muchos ámbitos profesionales, de desarrollo profesional y que de la mano de Entredem, que es una escuela experta en este ámbito, la Universidad Politécnica de Valencia, que también tiene profesores e investigadores en esta materia, por esta alianza yo creo que es muy positiva para ambos. El máster formará a los egresados universitarios que quieran transformar sus ideas en proyectos reales y sostenibles en el tiempo. Está compuesto por 60 créditos, de los cuales 6 corresponden al proyecto final de máster, que consiste en el desarrollo de un plan de empresa. El contenido del máster va a tener una primera parte de exploración de la idea, ver si tu idea es negocio, tenemos todas muy buenas ideas, pero no todas las ideas tienen un valor añadido y hay que ver si el mercado te reconoce la idea, está dispuesto a pagar el precio que tú vas a pagar, entonces hay que hacer primero un estudio muy profundo de lo que es la idea, luego una segunda parte que sería la parte de analizar el business plan, ya de bajar a detalle, y luego la última parte es lanza tu idea. El máster comenzará el 15 de octubre y se impartirá en horario de tardes de lunes a jueves en las nuevas instalaciones de EDEM situadas en la Marina Real de Valencia. Los alumnos de la Universitat Politécnica de Valencia podrán acceder a un programa de becas que les permitirá cursar el máster de forma gratuita. EDEM Escuela de Empresarios está adscrita a la Universitat Politécnica de València desde marzo de 2014 y ofrece junto a la UPV el grado en Ingeniería y Gestión Empresarial.